Atendiendo al requerimiento, quiero informarles que el Ministerio de Relaciones Exteriores acompañará al señor Vicepresidente de la República a la octava Cumbre de las Américas, la cual tendrá como finalidad el aprobar la gobernabilidad democrática frente a la corrupción. Esta cumbre se desarrollará los días 13 y 14 del presente mes y un día previo, que es el 12, se desarrollará una cumbre empresarial en la cual desde esa fecha el Ministerio de Relaciones Exteriores y este servidor estará participando como encargado de los asuntos económicos y comerciales. De igual forma, se han solicitado algunas bilaterales con países para tratar temas de interés dentro de los que están presentes los temas comerciales y económicos. Gracias por ver el video.